Hoy hemos tenido una paciente de 30 y pocos años con un líquen escleroso relativamente avanzado que como consecuencia de esa evolución y de no haber realizado anteriormente un tratamiento adecuado tenía una zona completamente cubierta o casi casi cubierta del clítoris que impedía que esa zona se pudiera vertir, que el clítoris pudiera salir en una palabra. Entonces una de las cosas que se realiza previo tratamiento para disminuir la inflamación, etc. es la cirugía de la afimosis del clítoris, que es una cirugía con una técnica muy simple. Se hace con anestesia local, inclusive se inicia con una crema anestésica con lo cual ni siquiera el pinchazo de la anestesia que se tiene que poner produce ninguna molestia y entonces lo que se hace es ese pellejo, que a lo postre el capuchón es un pellejo, es parecido a la afimosis de un hombre. Ese pellejo se corta para evitar que siga tapando la zona y posteriormente no se quita nada para evitar que el clítoris se quede descubierto y lo que se hace es dar unos puntos en la zona que se ha cortado para que quede abierto como un faldón y con eso la mujer va a poder tener mucha mayor sensibilidad a sus relaciones y va a seguir teniendo sus genitales completos normales que siempre el no poder ver una zona de tu cuerpo y más todavía esa zona es bastante traumatizante.